El aroma a ahogar y su invicta melodía en cualquier mediodía del corazón La mesa tendida con un pan que siempre estuvo ahí Que siempre te espera aunque te vistas del mundo Una lágrima que añora, que rueda en las manos lejanas Sobre cuyas palmas aún dejas tu huella y en el aire se hace fulgor Un abrazo que estará abierto para vos hasta en el abismo de los días rotos La copa de la vida solo se llena al volver a ese lugar remoto y tan cercano De donde nunca nos fuimos Uno se despide insensiblemente de pequeñas cosas Lo mismo que un árbol en tiempo de otoño muere por sus hojas Al fin la tristeza es la muerte lenta de las simples cosas Esas cosas simples que quedan doliendo en el corazón Uno vuelve siempre a los viejos sitios donde amó la vida Y entonces comprenden como están de ausentes las cosas queridas Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Demórate aquí en la luz mayor de este mediodía Donde encontrarás Donde encontrarás con el pan al sol La mesa tendida Por eso muchacha no partas ahora soñando el regreso Que el amor es simple y a las cosas simples las devora el tiempo Podemos ver si, pero a las cosas increíbles cingas Pele aprile Olumen Pele aprile Olumen Pero Cierre ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!